¡Hola a todas! Bienvenidas a mi canal. Hoy os tengo un video bastante emocionante porque es una colaboración con dos de mis amigos aquí en YouTube. Jonathan Curtis y Will Cook tienen dos canales en inglés que me encantan. Han salido en artículos de BuzzFeed y he colaborado con ellos en el pasado. Entonces me encantan. Son dos de mis personas favoritas aquí en YouTube. Entonces les mandé un mensaje en Facebook si quieren hacer este video y los dos dijeron que sí. Entonces cada uno va a compartir 10 productos de lujo que valen la pena. Y voy a comenzar con este producto para el cabello. Y este es de Living Proof. Es el Curl Defining Styling Cream. Ya tengo una reseña completa sobre los productos de Living Proof. Pero este producto definitivamente es mi favorito. Gracias a este producto tengo estos rizos bien definidos, bien sanos, hidratados. Me encanta este producto. La razón que me encanta este producto es porque reemplazo como 3 a 4 productos que normalmente usaría en mi cabello como el spray de sal y una pasta para agregar textura y algo como para darme brillo. Entonces con este hago todo eso. Sí vale la pena porque si reemplazo es como 3 a 4 productos. Y solamente uso como el tamaño de una peseta. Algo muy muy pequeño y eso es lo que uso en todo el cabello. Y ya cuando se seca se ve algo así. Me encanta este producto. Vale la pena bastante. Un producto para la cara que me está encantando y hablé sobre este producto en mis favoritos de noviembre. Es de Shiseido. Este se llama Ibuki. Es el Multi Solution Gel que venden en Sephora. Tiene un frasco bien bien chiquito y la fórmula está bien rara porque se siente como gelatina. Es como gelatina para la cara. Bien raro. Tienes que ir hacia afuera a sentirlo porque la verdad no puedo describirlo de otra manera. Es como gelatina. Bien raro. Pero gelatina más como líquida. No sé. Pero sí se ve bien bien raro. Tiene un color como verde clarito. Y este gel es para gente que tiene piel grasa con tendencias de acné. Entonces tienes poros grandes y manchas. Todo eso va a ayudar con todo eso de textura de tu piel. Con lo normal que sale con el acné. Entonces este producto me ha servido bastante bien. Especialmente para los poros que tengo aquí. Toda esta área donde me pongo más brillosa. Tengo los poros un poquito más grandes. Y desde que empecé a usar este gel he notado que no me pongo tan brillosa en esta área. Y también mis poros se ven un poquito más pequeños. En mi canal casi no he platicado mucho sobre perfumes. Porque la verdad no sé cómo describirlos muy bien. No me sé el vocabulario más técnico. No sé. Se ve mal para describir perfumes. Pero este perfume de YSL de Yves Saint Laurent me encanta. Este lo compré cuando estaba en París. Bueno, mi novio me lo compró. Pero yo le di el dinero. Le dije, ve, cómpramelo antes de que te regreses a los Estados Unidos. Y este no lo venden aquí en los Estados Unidos. Se llama Opium Dapper de Parfum. Que es completamente diferente al opium normal que encuentras en Sephora, Nordstrom, todo eso. Esta versión es más ligera y tiene notas más como cítricas. Huele como a naranja. También tiene flores. Entonces sí está más fresco que el opium normal. Y la botella está hermosa. Este perfume cuando lo uso, como pueden ver, no lo he usado mucho. Este lo guardo tanto porque sí está caro y no lo puedo encontrar aquí. Entonces no me lo quiero gastar ahí. Voy a Target. Este lo pongo en ocasiones especiales. Y huele tan rico. Cada vez que lo uso me acuerdo tanto de París. Entonces es algo que no solamente es delujo, pero tiene algo como... Algo especial en mi corazón. Entonces me encanta ese perfume. La presentación está muy bonita. Es este como naranja clarito con toques dorados. Algo como muy de lujo. Pero este me encanta. Y si vives en un país donde lo puedes encontrar o lo puedes oler, te lo recomiendo. Está hermoso el perfume. Y otro perfume de YSL que lo puedes encontrar en Sephora. Y también Nordstrom Exist. Todas esas partes. Este es el Parisien. Y este me encanta porque igual como el otro huele muy rico. Pero este es mucho más dulce. Y mucho más como... Este solamente lo usaría en las noches porque sí está un poco fuerte. Y igual que el otro perfume, la presentación está hermosa. Yo creo que este es mi botella favorita de perfume. Porque tiene tanto detalle. Y igual tiene los detalles como dorados. Me encanta el dorado. Pero el olor está muy muy bonito. Es otro perfume que solamente uso cuando voy a salir en las noches. Como a un cumpleaños o algo así. Porque no salgo a antros. Eso no es mi rollo. Pero me encanta este perfume. Y este si puedes ir hacia afuera a olerlo. Te lo recomiendo. Están muy bonitos. Este lo usaría en las noches. Y este más en el día. Porque sí son muy diferentes los olores. Este es mucho más fresco. Este es mucho más fuerte. Y dulce. Una de mis brochas favoritas tiene que ser esta de Louise. Es la LY34. Que es una de las brochas favoritas para muchas blogueras británicas. Y me la quería comprar por... Ya tengo como 2 o 3 años que me la quería comprar. Pero está bastante cara. En Nordstrom me la vendían a $40. Y yo estoy tan acostumbrada a mis Real Techniques. A mis brochas de Elf Studio. Entonces $40 se me hace bastante para una brocha. Pero la encontré en descuento en Poshmark. Y me la tuve que comprar. Y la verdad. Esta brocha está increíble. Que vale todo el precio de $40 o $30. Como la puedes encontrar. Y la razón que me encanta esta brocha. Es porque está muy grande. Está muy suavecita. Tiene muchísimas fibras. Como pueden ver. Entonces puedes aplicar tu base. Y también puedes difuminarla. O hacer ese movimiento como puffing. Así se ve más natural la base. Y como está tan grande esta brocha. Como pueden ver comparada a mi cara. Puedes aplicar la base. Súper, súper rápido. Entonces puedo hacer esto. Y ya. O sea. Muy fácil de aplicar base. Definitivamente es mi brocha para base favorita. De mi colección. Y ya que probé esta. Quiero probar otras de Louis Young. No tengo que ir a Nordstrom a ver. Y jugar con ellas. O tocarlas. A ver si me dejan tocarlas. Pero está muy muy suave esta brocha. Ahora hay que hablar sobre el maquillaje. El primer producto es de Charlotte Tilbury. Ya saben que me encantan sus productos. Y este es el Filmstar Bronze and Glow. Que viene con un iluminador. Y un bronceador para usar como contour. Este viene en dos tonos. Este es el color original. Y también tienen uno para pieles más oscuras. Entonces tiene dos opciones. Pero este me queda súper súper bien. Yo tengo la piel muy clara. Entonces a veces cuando uso bronceadores. Se me ven un poco naranjas. Pero este está muy muy bien. Lo puedo usar como bronceador. O lo puedo usar como contour. O lo uso como contour. Alrededor de mi cara. Me encanta ese producto. Y el iluminador es un oro pálido. Y si está bastante dramático. También lo traigo ahorita puesto. Me encanta este iluminador. Pero no lo usaría mucho cuando salgo. Durante el día. Porque si está un poco dramático para eso. Pero me encanta para grabar. Porque se nota muy bien el iluminador. Y otra cosa que me gusta mucho es la presentación. Porque se ve como algo muy vintage. Muy viejo. Como de los años 40 o 50. Se ve muy bonito la presentación. Pero el producto está muy bueno. Lo he usado bastante en el mes de noviembre y diciembre. Es algo que ya se ha convertido como parte de mi rutina diaria. Porque me encanta este color. El bronceador está genial. Y hablando de Charlotte Tilbury. Aquí les tengo un labial de Charlotte Tilbury. Este es de la línea Matte Revolution que traigo puesto ahorita. El color se llama Love Liberty. Es un color oscuro perfecto para el invierno. Y se ve así el color. Está muy muy bonito. Como pueden ver. La línea de Matte Revolution es una de mis favoritas. Me encanta la fórmula matte de Charlotte Tilbury. Porque no te reseca los labios. Tampoco no se ve como que no tienen nada de vida. Brillan poquito. Entonces da la ilusión como que tus labios están un poquito más gruesos de lo normal. Y se sienten tan a gusto en los labios. Si me fuera a comprar solamente un labial de Charlotte Tilbury. Me compraré el color Bond Girl de Matte Revolution. Me encanta ese color. Porque es un color rosado que te lo puedes poner con cualquier sombra. Que te ponga cualquier rubor. Me encanta ese color porque lo puedo usar cualquier día. Pero ese está muy bonito también. Love Liberty. Me encanta. Los labiales de Charlotte Tilbury. Todos vienen con la presentación esta hermosa también. Como muy retro. Muy de los años 40 y 50. Se me hace muy bonito. Casi se parece como a los labiales viejos de Estée Lauder. Muy bonito. Pero ese tiene la presentación oro rosa. Entonces se me hace esta más bonito. De seguro ya saben que me encanta Marc Jacobs. Me encanta toda la línea de maquillaje. Pero ese producto definitivamente es mi favorito. Y es una sombra en lápiz. Este es el Twinkle Pop en el color Au Revoir. Y este color se me hace muy bonito. Es como un café topo con toques de brillantina plateada. Se me hace muy muy bonito. La fórmula está hermosa. Cuando lo aplicas en el párpado se siente frío en el párpado. Que se me hace muy raro. Pero lo tienes que probar para sentir cómo se siente. Porque sí está muy diferente a cualquier otra fórmula de sombras que tengo. Porque sí se siente casi como que si tuvieras un hielo o algo frío en el párpado. Muy raro. Pero se siente bien rico. Especialmente cuando traes los párpados medios hinchados. Cuando te despiertas. Ese está perfecto para eso. Y también la fórmula dura muy bien en los párpados. Entonces me gusta eso bastante. Y cuando lo difuminas te da ilusión como que traes dos a tres diferentes sombras en los párpados. Y otra vez tengo que hablar sobre la presentación del producto. Porque con los productos de lujo estás recibiendo algo de alta calidad. Y también algo que puedes tener como de colección. Y esa presentación está muy bonita. Se ve como un lápiz como para escribir. Aquí arribita tiene la punta y es el color que te compras. Entonces este indica el color que va a estar adentro del lápiz. Y está muy muy bonito. Entonces es un plateado metálico hermoso. Uno de mis rubores favoritos de este año son los de Hourglass. Y estos son los Ambient Lighting Blushes. Yo tengo uno de los polvos que son los Ambient Lighting Powders. Y la verdad no le veo la gran cosa a esos polvos. Pero los rubores están geniales. Tienen dos diferentes polvos. Tienen los Ambient Lighting Powders. Y tiene el color. Entonces el rubor. Y esos dos combinados crea una textura hermosa para el rubor. Cuando la aplicas tengo aquí un poquito de este color. Cuando la aplicas se ve muy natural en la piel. No se ve como que traes polvo en la piel. No se ve muy mate. Y tampoco uno tiene nada de brillantina. Entonces da ilusión como que estás sana. Y tienes aquí como un glow. Esa es la mejor manera que puedo escribir estos rubores. Te da un glow muy natural. Muy bonito. Aquí tengo el color Mood Exposure. Que es un ciruela clarito. También tengo Dim Infusion. Que es un durazno más clarito. Los dos están muy bonitos. Entonces si no los han visto. Estos en Sephora. Recomiendo que vayas y les hagas swatches. Así puedes sentir el polvo. Porque si está como medio sedoso el polvo. O sea muy bonita la textura. Y esos rubores de verdad valen la pena. Y finalmente tengo dos sombras de Burberry. Estas son bastante caras. Pero el precio de estas dos sombras. Te puedes comprar fácilmente una Lorac Pro. O una Urban Decay Naked Palette. O lo que sea. Pero estas. Ya tenía tantas ganas de probarlas. Entonces me gasté el dinero. Y me compré dos de estas sombras. Están hermosas las sombras de Burberry. Estas son las Wet and Dry Eyeshadows. Y tengo dos como pueden ver. Este es el color Pale Barbie. Que es un color muy popular aquí en YouTube. Y es un color como café. Se batalla bastante a describir ese color. Porque tiene tanta dimensión. Y está muy diferente a los otros tonos cafés. Que tengo en mi colección. Es un café con tonos dorados. También oro rosas. Y poquito como grises. Está bien raro para describir. Pero me encanta ese color. Lo traigo ahorita puesto en los ojos. Especialmente en la esquina exterior. Y estas sombras tienen muy buen pigmento. Durán muy bien en los ojos. Las puedes usar mojadas o secas. Y tiene tanta dimensión estas sombras. Es como la sombra de Marc Jacobs. Cuando la pones en el párpado. Tienes un color. Y ya cuando lo vas difuminando. Salen como otros colores. Entonces me encanta ese color. Se me hace muy diferente. Y este si lo he usado bastante. Tiene como un hoyito. Tanto que lo he usado en la esquina. Y el otro color que tengo de Burberry. Es esta sombra que se llama Midnight Brown. Es un color café oscuro. Más como un poquito más rojizo. Entonces cuando quiero hacer un look ahumado. Muy fácil. Solamente agarro esta sombra. La pico bien en el párpado móvil. Después la difumino hacia afuera. Y es todo lo que hago. Solamente una sombra. Y ya tengo mi look ahumado perfecto. Para una boda. O cuando voy a un evento. O algo así. Entonces este me encanta. Me encanta este color. Estos dos están muy bonitos. Si fuera a recomendar uno. Algo que usarías muchísimo. Recomendaría Pell Barley. Por si quieres algo especial. Como para un evento. O un look ahumado. Este está muy bonito. Y otra vez la presentación está hermosa. Está bastante gruesa. O sea es como metal. Entonces se siente como que no se te van a romper. O algo así. Están metálicas las dos. Y tienen el diseño de Burberry clásico. Entonces están muy muy bonitos. Y estos dos me encantan. Si están caros. Pero siento que vale la pena. Y eso es todo por este video. Espero que disfrutaran. Escuchar sobre los 10 productos de lujo. Que valen la pena. No se les olvide. Ir al canal de Will y de Jonathan. A ver sus videos. Los dos videos están en inglés. Pero me encantan los dos. Son dos de mis mejores amigos aquí en YouTube. Y tienen gusto bastante bueno. Entonces vayan a ver sus canales. Y vayan a suscribirse a sus canales. Pueden hacer clic aquí al lado. O al final del video. Para ver sus canales. Pero los recomiendo bastante. Han salido en artículos de BuzzFeed. Y todo eso. Entonces los recomiendo bastante. Y son super lindos también. Me encantaría saber. Cuáles son sus productos favoritos de lujo. En los comentarios. Puede ser cualquier cosa. Perfume, maquillaje. Algo para la piel. Para el cabello. Lo que sea. Entonces déjame saber. Tus productos de lujo favoritos. Abajo en los comentarios. Si eres nuevo a este canal. No se te olvide suscribirte. Le puedes picar acá arriba. Muchísimas gracias por ver el video. Y las veré muy pronto en mi siguiente video. Hasta luego. Bye. Bye.